...a nuestra universidad, la UNEARTE, que cumplimos 11 años, es una oportunidad para la transformación curricular. Con frecuencia se plantean transformaciones curriculares, pero solamente a lo interno, a través de los profesores o los estudiantes, pero tuvimos y tenemos la oportunidad ahora con los resultados, las mesas de trabajo y escuchando a nuestro pueblo, a la gente que hace cine, a los trabajadores del cine, a los creadores, realizadores, a todos los que se incorporaron en estas jornadas para el encuentro de cine que hicieran transformación curricular.